Cata volverá solo si te tomas esto Pero, ¿Cata volverá solo si me tomo esto? Que yo no me voy a tomar eso Madre mía, Santi, qué buen chiste Yo no entiendo cómo se pudo meter en la botella Pero, ¿Cata? No, pues yo últimamente he estado un poquito mal Lo he notado, no te has reído por tremendo chiste que ha dicho Santi O sea, no es que fuera malo Es que me han estado pasando cosas muy raras ¿Qué? ¿Cómo que cosas raras, Cata? ¿Qué ocurre? Que yo estaba en mi casa y veía cosas Y había como alguien Y pues era muy raro Tengo miedo de volver O sea, alguien te está acosándote, Cata Está mirándote y vigila ¿Dónde está? ¿Quién está mirando a Cata? ¿Dónde está para pasearle las costillas? No, no es eso ¿Qué ocurre? No aparece como si fuera alguien Sino algo ¿Cómo que algo? Pero algo, exacto ¿Cómo que algo? Algo raro No sé cómo explicarlo Pero me da mucho miedo volver Porque mi mamá no va a estar Que tu mamá no va a estar Y bueno Podemos hacer una cosa A ver Van a entrar a la casa Ya me dio un poco de miedo Voy a echar el seguro Permiso, Sandy A ver, echo el seguro aquí Sí, es que me preocupa Que me haya seguido ¿Que te haya seguido? Pero a ver Tenemos que estar vigilando Oye, por aquí no hay nadie Y no veo que haya nadie A ver, por el otro lado No, no tiene pinta, eh No, no, no hay nadie Además que también bloquea las escaleras Para que el que vaya bajando No pueda bajar bien A ver O sea, lo mejor es que son Imaginaciones mías Imaginaciones mías Pero Cata Esto es un poco preocupante La verdad Que tú no puedas descansar bien Ni estés bien Eso ya me preocupa Sandy, ¿Tienes alguna idea De lo que le pasa? Siente que algo o alguien La está persiguiendo A lo mejor es que simplemente Estás triste Yo creo que lo mejor Es una partida a la Switchcraft ¿Qué os parece? Me parece bien ¿Tienes ganas? Yo lo veo perfecto, sí No, no ¡Andy! ¡Se cayó por las escaleras! ¡Cuancho! ¿Pero por qué le echas aceite a esto? Pero que yo no le he echado aceite A las escaleras, Andy ¡Es verdad! ¡Están mojados! ¿What? ¿Es verdad? ¡Están mojados! Yo también no Ay, perdón ¿Pero quién ha hecho aceite a las escaleras? ¡Estaban perfectas! ¡Pero si nadie bajó! Es verdad ¡Qué raro! A ver, vigilen Que no haya nadie en la casa Rápido Vigilen, vigilen A ver A ver, a ver, mira debajo de tu cama Mira, mira debajo de la cama A ver, a ver, mira debajo de la cama No, no, no No hay nadie No hay nada Oye ¿Qué? ¿Sandy? ¿Qué estás haciendo? Juancho No hay nada en el baño Ah, bueno, está bien ¿Es verdad que no hay nada? No, no ¿Seguro? No, ahí adentro, mira Perfecto Oye, eso está muy raro Oye, casa Pero, ¿en serio ¿Te está pasando algo malo? Pues sí Es lo que te expliqué Y no sé si eso tenga algo que ver Pues miren, tengo una idea, amigos A ver si les parece bien ¿Qué les parece si Kata se queda a dormir esta noche? Y Sandy y yo vigilamos Que no le pase nada ¿Es de verdad? ¿Eres un por mí? Eh, pues yo sí lo haría Sandy también Podemos echar turnos O si no, los dos Tú vas a estar segura ¿Cómo estás? Por fin voy a poder dormir una noche en paz ¿Hace cuánto no duermes, Kata? Como tres semanas ¿Qué? Es que no les dije nada Porque me pareció un poco locura Kata, eh, bueno, Sandy Yo creo que se está volviendo loca, ¿no? Yo creo que también mejor que duerma Mejor que duerma Sí, sí Eh, mira, Kata Si quieres, acomódate aquí Sandy te va a traer un poco de leche calientita Y te quedas dormido Dale, Sandy, ve Dale Pero ten cuidado con la sesca Ay, Dios mío Y Juancho ¿Quieres que te cuente cómo era esa cosa que veía? ¿Esa era una cosa que la tienes en mente y todo? O sea, ¿sabes cómo es? Sí ¿What? Sí O sea, tiene una forma muy extraña Es como oscuro Morado ¿Oscuro? ¿Pero qué cosa es, Kata? Cuéntame Pues es que no O sea, es borroso ¿Es borroso? ¿Qué dices, Kata? A ver, cuéntame más o menos cómo era Ah, pues parece como Una persona ¿Como una persona? O una mancha ¿Una mancha? Eh, Kata, estás... Bueno, ¿sabes qué? Mejor acústate un ratito mientras Sandy trae la leche ¡Sandy, rápido! Ahí va Pero si ya estoy aquí, Juancho ¿What? ¿En qué momento? Ok, ok, dale la leche, Kata Aquí tienes, Kata ¡Ay, gracias! Perfecto, te metes la lechecita, Kata Ahí está Descansa Mira, Sandy Gracias Tú y yo nos vamos a sentar aquí Como guardias imparables No nos vamos a quedar dormidos Y vamos a echarle mucho a Kata Dale, Kata, anuncia Duerme, tranquila ¡Dale, Kata, a verme! Dale ¡A la noche! No quiero... Ay... Atreverse a... A meterte contigo Ni a hacer nada Porque estoy acá yo vigilándote ¡Juancho! ¡Juancho, creo que lo tengo! Ay, ¿qué pasa, Sandy? ¿Qué quieres? ¡Juancho! ¿Te acuerdas antes que no tiraste de la cadena? Sandy, espera Nos hemos quedado dormidos cuidando a Kata No te preocupes Está bien, mirada A ver, tengo que observar que esté bien A ver, está entera Tiene sus piecitos bien Pues sí, está bien Somos perfectos vigilando, eh Pero... Sandy ¡Juancho, ven! Ven, mira Creo que la culpa del causante es esto Tremenda monstruosidad tiraste Pero ¿cómo que...? ¡Ay, qué asco! Acabo de ver algo ahí, Sandy ¡Eso fue tuyo, cochino! ¡Que no fui yo! ¡Eso sí fue horrible! Espera Eh... ¿Sandy? ¿Qué pasa? ¿Juancho? ¿Sandy? Tú también has visto algo raro ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya escucharon? ¡Qué contacto quitando socorro! ¡A ver! ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Está muy re maloso esto! Con cuidado, con cuidado, con cuidado ¡Ay! 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 ¡What? ¿No está aquí? ¿Qué pasa? ¿Es verdad? Yo lo he escuchado gritar aquí arriba ¡Oh, Tom! ¿Quién es hoy? ¿Quién es? ¡No queremos recibir visitas! ¡Estamos ocupados! Sandy, dile que no queremos recibir visitas ¡Que estamos ocupados hoy! ¡No queremos visitas! ¿Cómo que no queréis visitas? ¡Y he llegado yo! ¿Cómo que yo? Sí, tú No lo sé, Sandy A ver qué quiere Le he visto que trae una poción en su bolsillo Y no sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué tenéis aquí una fiesta muy divertida? ¿Una fiesta? No, estábamos cuidando a Kata Y tú Ay, pues qué pena que se tuvo que ir ¿Cómo que se tuvo que ir? ¿A dónde se fue? ¿A un lugar? ¿Cómo que un lugar? ¿Qué haces? ¿Algún problema? No, traela de vuelta, por favor ¡No, no, 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 no! Pero, ella está muy bien ¿Dónde está? Y si ustedes seguís así sin hacerme caso Os vais a enterar de lo que es bueno Pero, ¿cómo que lo que es bueno no le pegues a Sandy? Oye, oye ¡Oye, espera, espera! Sandy, ¿qué hacemos? Es lo que nos estaba avisando Kata Sí, es verdad que se parece una mancha horrible pegada en la pared Oye, ¿cómo que te metes conmigo? A ver ¡Esto no es justo! ¿Cómo que no es justo? ¿Qué pasa? Yo siempre estoy ahí Y nadie me hace caso Pero Pues normal Si nos tratas así pegándonos Es verdad Con esa cara tan fea y pegándonos Mira, tienes hasta lágrimas de sangre ¡Qué asco! ¡Ve a bañarte o algo! Bueno Ahí está No, no, no A ver ¡Venid! ¡Me vais a hacer caso a ambos! ¡Nos vamos a divertir juntos! Oye, oye Sandy, ¿has visto que trae como una poción con una calavera en el bolsillo? Sí, algo así raro Yo no te digo nada, Juancho Pero yo soy pura calle, ¿eh? A la mínima que me pegué Yo voy a saltar y le voy a atollar, ¿eh? Sí, claro Se nota Se pegó como seis veces, Sandy Y no le hiciste nada En la siguiente lo hago Te lo prometo Bueno ¿No vais a venir abajo? Venga, vale Vamos por allá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me caí! ¿En serio? ¿Cada vez que pongo aceite en las escaleras os caéis? ¿Pusiste el aceite tú? Pues obvio ¿Y por qué no lo quitas? Obviamente ibas a bajar ¿Y por qué lo tengo que quitar? Si ni siquiera yo me revalo A ver, entren Entramos Pero oye, te quiero hacer una pregunta Pude notar que tenías una poción en tu bolsillo Y no sé ¿Esa poción de qué es? ¿O para qué? ¿Para ti? He preparado una bebida ¿Una bebida? No, no, no Por fin, por favor Tráeme a casa.es ahora mismo Por favor Pero si soy yo Ah, digo a casa A casa normal Perdón, es que ya me confundí Tráeme a casa normal Por favor, por favor Por favor No, no te lo voy a traer Porque voy a hacer una prueba de fe ¿Una prueba de fe? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo que una prueba? Cata volverá solo si te tomas esto Pero, ¿cata volverá solo si me tomo esto? Que yo no me voy a tomar eso Lo siento mucho Ah, pues entonces nunca va a volver ¿Pero por cómo me va a volver, Cata? Si te me tomo eso Eso es mentira Sandy, haz algo Demuestrale que no es pura calle Pégale, pégale Yo me lo beberé ¿Qué? ¡No me pegué! ¡Eso! ¡No quiero que se lo beba él! ¡Quiero que! Ah, bueno, sí quiero que se lo beba él ¡Tómatelo tú! No, pero ¿por qué yo? Que Sandy es pura calle Sandy, golpea, le matala ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Eso! ¡Eso es pura calle! ¡Dale! ¡Pero PVP! ¡Dale duro, Cata! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Eh, perdón! ¡Me equivoqué! ¡Dale duro, Sandy! Eh, bueno Eh Se nota que era pura calle Sandy, eh Sí, pura calle ¿Te lo vas a tomar o no? Bueno, sí No, y de otra Claro que me lo voy a tomar Me lo tomo ya, ¿no? Sí Y con esto volverá a Cata, ¿no? Sí ¿Me lo prometes? ¿O no? ¿Cómo que no? Si no me lo tomo ¿Qué? 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 Eso no volverá Está bien Me lo voy a tomar, ¿vale? Así que tómatelo A ver, chicos Es la única opción que tengo Para poder salvar a Cata Y que vuelva Espero que ese punto de este no me engañe Todo el mundo deje un like ahora mismo Para que vuelva Cata Si tú quieres que vuelva Cata Suscríbete ahora mismo Y deja un like, por favor Ahí voy Me lo voy a tomar Dejando todo el monito arriba Me lo voy a tomar ahora mismo Ahí voy Venga No me hagas esperar Que se pase el efecto Ahí Ahí está ¿Y dónde está Cata? Ya volverán un rato En un rato vuelvo Yo también ¿No tienes sueño? Mucho Mucho Dormir Esta es una pequeña pausa Para recordarles Que usen el código Juancho En la tienda de Roblox Así me estarán ayudando muchísimo Para los videos Ahora sí que sí Continuemos Pero si no te conté Ningún chiste Que te hace tanta gracia Hola Cata Hola Te sentó bien Esa poción ¿Verdad? Me ha sentado Perfecto Esta poción Ahora me siento vivo Me siento yo Como si me hubiera ocultado Este mismo yo Hace mucho tiempo Y no había salido Vea que eso Era lo mejor para ti Ya veo que era lo mejor Para mí Y para ti Ahora podemos hacer La parejita Punto este Y vamos a destruirlo todo Vamos a sembrar El caos En esta ciudad Vamos a sembrar El caos Pero primero voy a dormir Un rato No pero ¿Cómo te vas a dormir? Tenemos muchas cosas Que hacer La noche es joven La noche es joven Está bien Pero el viejo soy yo Así que dale Vámonos Venga vamos La maldad me corrompe Por encima Mira Aquí estaban Unas escaleras perfectas Para echar mucho aceite ¿Has visto? ¿Quieres que te pase algo de aceite? Luego, luego Mira ese aceite Y que la gente se caiga Oye Aquí falta alguien ¿No? Aquí falta Oh Un arma Muchas gracias No falta nadie Oye Tranquilo con eso Dale Perdón Perdón Y si incendiamos esta casa Pásame un mechero Que la voy a quemar A ver A ver Mechero Chila A ver Aquí está Perfecto Vamos a quemar esta casa Porque soy muy malo Qué arda Qué arda Qué arda Ahí está Vamos a ver Soy muy malo Ahí está Vamos fuera Y vamos a seguir Vamos a seguir Leándola en todo lugar De acuerdo Espera que me hace falta Quemar esta agua Oye pero Siendo punto exe No se te quita Lo imbécil Bueno Perdón Lo siento ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos ir A quemarle la casa Sandy Esa casa de madera Es verdad Vamos a destruir Esa casa de madera Y ese coche De ahí ¿Qué hace ahí? No sé A ver Supuestamente ahora que soy punto exe Tengo mucha fuerza Tengo demasiado Está muy fuerte Está muy fuerte Mira eso ¿Quieres tener una cita de punto exes conmigo? Pero esto no era una cita De destruir las cosas Bueno sí Pero a ver Bueno Esto es un poco apresurado Pero ¿Sandy? He venido a por ti Me he vuelto más fuerte en la calle Me he vuelto más hombre Mira esas manos Parecen unas manos de marrano Te puedo matar de una sola leche ¿Cómo? ¿Te atreves a venir a por mí? Me vas a matar toda a mí ¿Cómo que de una sola leche? Hombre De una sola tolla De una sola tolla Te voy a matar Mira Toma 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 Voy 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 Oye Sandy ¿No es ni siquiera raro que sea punto exes ni nada? Sí es raro Pero no sé Tú eres bastante raro en sí Así que ¿Por qué no nos dejas en paz? Estamos siendo felices juntos Sí déjanos en paz Somos felices Y ya estamos a punto de besarnos Porque somos punto exes Bueno Era tu sueño Así que yo me alegro por ti Juancho Enhorabuena invitamos a la boda Vale de acuerdo Oye Sandy ¿Me puedes decir en qué dirección quedaba tu casa? ¿Para qué? Para ir a visitarte un rato Para visitarte luego cuando nos casemos Ah pues Queda aquí al fondo Luego derecha, izquierda, derecha Arriba, abajo, al centro y para adentro ¿Vale? Vale venga perfecto Venga rápido Dale Vamos a quemar su casa Vamos a quemar su casa Él no va a poder nada A ver No espera Espera ¿Qué te pasa? Sandy Ayuda No sé qué me pasó No sé qué me pasó Estuvo raro eso No te preocupes Si me haces caso Al fin y al cabo Vas a encontrar a Cata Venga de acuerdo Tengo que buscar a Cata Aunque Cata eres tú Así que Estoy muy feliz con esta Cata malvada Ah yo sé que está a punto exes Esa maldita Cata Que todo le sale bien Vamos a la casa de Sandy A quemársela toda Vamos Y aquí está Estamos en la casa de Sandy Y está a punto de arder ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? Veo que me intentáis quemar la casa ¿No? Juancho Este no eres tú Lo reconozco Ay Sandy Ayúdame por favor Ay no he hecho nada Él está perfectamente donde está Además Le prometí que luego le iba a decir Donde estaba Cata Sí Culpa tuya ¿No? ¿Qué has hecho? Como no me lo digas ahora Te voy a matar Ay no he hecho nada Él está así por su propia decisión ¿A que sí? Exacto ¡Eh! ¡Tú! Juancho nunca me quemaría Bueno no Pues la gente cambia Pues la gente cambia Tú sí que vas a cambiar Te voy a mandar al infierno No espera Déjame ir con Cata Escúchame Ella es El amor de mi vida Siempre quise estar así con ella Así que Ay 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 De verdad Siempre con la misma historia Juancho Ay 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 Tú Ven para acá Oye ¿Qué haces? Oye Sandy Aquí fuera Cata Cata Perfecto Juancho Chau Vuelve en ti Puta Has matado a mi Cata Sandy Chau Vuelve en ti Que se vaya Alexis Dime que te ha hecho Sandy en serio Eres tan pedazo de basura Que vas a matar al amor de mi vida Yo soy tu punto S Y puedo ver lo malo en ti En tus ojos hay deshonra Y soledad Mucha soledad Vas a pasar solo El resto de tu vida Porque eres un inútil Pero eso ya lo sabía yo No me valen tus palabras sucias Sandy ayúdame por favor Me duele mucho eso ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Ah Te ayuda Te duele la tripa Juancho Espérate Voy a por una poción ¿Vale? Te voy a salvar Ay chicos Dejen un like Por Juancho.es Porque si no Voy a destruir Toda la ciudad Ahora mismo Y a todos los que más quieren Juata Y a todos los que más quiere Sandy Ven aquí Ven aquí ¿Qué estás hablando tú? De nada Mira No quemes nada No quemes nada No quemes nada Está bien Mira Si tú me devuelves ahorita Que te apunto No me muevo ¿Por qué? ¿Qué haces? No te muevas Ay Ay Esto es de veneno No es de veneno ¿Qué pasa? Es una poción de felicidad Y los puntos excesos Nos gusta que no Vamos Juancho Vuelve en ti Vuelve en ti Ay Sandy Quiero decirte Que eres un imbécil ¿Me llama imbécil? Pues ahí te quedas Solo en la calle Juancho ¿Más bien ya? Juancho Juancho Sandy ¿Has vuelto en ti ya por fin? Ay sí He vuelto ya por mí ¿De qué estás hablando? Ya te quemando todo Otra vez Juancho Ay era una broma Sandy Me duele mucho la cabeza ¿Dónde está Cata? Ah No sé Matea su punto exce Y Vas a ver Desapareció ¿No? Ay Sandy Creo que ya me voy a mi casa Me siento muy mal Ay Pero no quieres que busquemos a Cata No sé Es que me siento como si me hubieran echado veneno Y ¿Eh? Escucha ¿Cata? ¿Cata? Cata ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Cata ¿Eres tú? Ay Ay Dios mío No me siento bien ¿Has visto lo que tiene ahí en el cuerpo? Es como si le hubieran pegado cuatro tiros Tal que así Ay no me peguen Bueno Cata ¿Sabes qué? Vámonos a casa ya Está bien Pero tú a la tuya ¿Está bien? No Pero Juancho Yo no quiero estar sola ¿Qué hacemos? Juancho No lo sé Yo bastante he tenido por hoy Yo también he tenido bastante por hoy Si quieres vamos a mi casa Cata Que ya está amaneciendo Vámonos Vámonos Ay Dios mío Esta aventura así que ha sido extraña Como que todo el mundo punto eche Pero bueno Aquí ya acabó Así que recuerden dejar un like Suscribirse al canal de mis amigos Que está acá abajo en la descripción Y también activar la campanita Para no perderse ningún video Ahora sí Vámonos amigos ¡Corre, corre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!